¿Hay algún castigo por atraso, Juan Tano? ¿Le vamos a dejar pasar? ¿Vamos a dejar pasar o no? Empaná ¿Vamos a dejar pasar? Porque el que es gola El que quiere hacer con el que es Fernando Sanpedrico Harto aplauso Vino toda la producción cruzada hoy día Coincidentemente vino toda la producción Ah, por eso dejaron a Bastián allá Porque no era de la Católica Por lo mismo, por lo mismo Fernando Sanpedrico, nosotros 111 goles ya en la institución ¿Cómo estáis, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien Yo llegué atrasado Ah, así me dijeron 2 y 20 me dijeron a mí ¿Banco? 2 y 20 14 y 20 Problema de Jaime, ¿ah? ¿Qué hora de aquí? 14 y 40 Ah, sí, está 14 y 40 Fernando Sanpedrico, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido esta semana? Lamentablemente no puedes estar en esta última fecha contra Coquimbo Pero ya 11 goles con esta institución ¿Cómo lo has vivido? Ah, bueno, bien, contento Contento, siempre obviamente contento por los goles Contento porque el equipo mejoró Y bueno, se trata un poco de eso Cuando las cosas mejoran Todo se hace mucho más fácil El día a día Aún enfrentar los partidos también Entonces, contento hoy en día por el presente del equipo ¿Había, bueno, dentro de lo que estábamos hablando también con Juan Este momento que está viviendo la Católica También pasaste por ese bajón complicado de la Católica Después de haber sido campeón Tetracampeón con la Católica Pasar por este proceso más incómodo de salir de San Carlos Le preguntamos si había eso resentido En el rendimiento deportivo Nos decía Juan que sí Y el volver a estar en esta posición de nuevo Imagino que los deja súper entusiasmados para la segunda parte del año Pensando que el campeonato está ahí, a la mano todavía O sea, queda mucho y están muy cerca Sí, bueno, ya estar sentado acá y tener este estadio acá atrás Ya te genera algo fuerte Y obviamente que seguro Nosotros y siempre al club Lo representó jugar en San Carlos de Apoquindo Y desde que perdimos la localía Sí, nos costó mucho Nos costó demasiado Porque San Carlos era un estadio muy lindo Donde el piso era fundamental para nosotros Para el juego Y bueno, sin desmerecer los estadios donde fuimos a jugar O donde estamos jugando No carecen del mismo piso Entonces entrenar de una forma Y después llegar el fin de semana a jugar Y tratar de hacer otras cosas es difícil Nos costó estos dos años anteriores Y bueno, este año arrancamos Un año muy difícil Y hoy creo que mejoramos como equipo Mejoramos individualmente Pero sí todavía tenemos Ese Esa 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 Fernando ¿Cómo estáis? El otro día me tocó hacer Bien El postpartido Me acuerdo muy bien después del golazo que hiciste Y tú dijiste muy claro Cuando llega a la casa Y esté tranquilo Voy a ver Y le voy a tomar el peso Al gol que hice Primero que nada Por el gol Y luego por lo que significaba El gol Y que se diera de esa manera ¿Cómo lo viviste después que llegaste a la casa? Sí Bueno Llegué a casa Sale Donato Mi señora Qué golazo Cómo ganamos Cómo Con los años seguramente Y muy feliz Muy feliz Por haber logrado ese gol Ese triunfo Y bueno Y quedar Con este gol Un poquito más en la historia del club también Decía recién Fernando Esta pregunta es para Juan Porque el tema de la cancha De poder saber jugar De saber a lo que nos vamos a enfrentar No va a ser este pasto El que van a poner en la cancha obviamente Pero Explicar un poquito esa decisión De ir finalmente por el sintético En algún momento se habló del mixto Tiene consideraciones más allá de lo deportivo Me imagino esa decisión Sí, pero lo principal Es efectivamente lo deportivo Y algo tomando lo que decía Fernando Saber El equipo sepa dónde va a jugar siempre En qué cancha va a jugar Y va a estar siempre en las mismas condiciones Nosotros hicimos un trabajo muy intenso De recorrer todas las alternativas Visitar estadios en distintas partes del mundo Nos fuimos finalmente por el proveedor Que lo más similar que tiene en la cancha de Botafogo Y entrevistamos a jugadores Exjugadores Cuerpos médicos Kinesiólogos Dirigentes Sobre esa superficie Y claro Un poco lo que dice Fernando Es El equipo sepa dónde va a jugar Y si la cancha esté siempre igual Y no sólo para ellos Sino que también En lo deportivo Para que pueda jugar El fútbol femenino Para que pueda jugar Un preliminar O un partido de fondo Con el fútbol formativo Para que si llueve El día miércoles Jueves El viernes o el sábado La cancha esté en las mismas condiciones Yo creo que eso al final También es una ventaja deportiva Y la sensación Porque obviamente Eso es una mirada Quizá un poco pragmática También la sensación del jugador En esa superficie Es muy positiva En el sentido de encontrar De encontrar algo que es Muy asimilable A lo que es una superficie natural Entonces Tiago también ha hablado De esto Que le tocó Ser campeón De Copa Sudamericana En una cancha De superficie sintética Y la del paranaense Y entonces Estamos muy convencidos Yo sé que hay gente Que no lo entiende Que claro Tiene en su mente Esa cancha Que jugó Esta alfombra Digamos O la cancha Donde juega el fin de semana El caucho El caucho Esto es con relleno natural Que es corcho Van a alcanzar Con ese mismo pasto Ponerlas de acá arriba Bueno la cancha La cancha No digo del futbolito De la palincha Que viene a rendir Bueno Eso Eso lo administra El CDUC Así que ahí Pueden ir a hablar Con mi amigo Del fútbol deportivo Pero no Probablemente no Porque de hecho Esto es un costo Muy superior A lo que nosotros Teníamos considerado En el presupuesto De lo que sería El pasto natural Hay un elemento Sustentabilidad importante La falta de agua Este estadio Al tener Al tener una cubierta No recibe La cancha Todo el sol O sea Más encima La mantención De una cancha Que no recibe La cantidad de sol Necesaria Es muy complejo Y uno lo ve En canchas De todo el mundo Que sufren con esto Por eso que Estamos muy convencidos De la decisión Estamos seguros Que los jugadores Cuando la conozcan O los que ya han tenido La experiencia Seguimos a ir a Botafogo Van a estar muy contentos De esta decisión Pero además Me imagino Que hay otros factores Que tienen que ver Con el poder Disponer del recinto Para algún recital Para algún otro tipo De actividades Extradeportivas Que le puedan significar También un rédito económico A cruzado Y que eso se pueda Reinvertir en el club Claro Y es lo que están haciendo También otros estadios Con canchas naturales Y después sufren Enormemente Las consecuencias de eso La idea nuestra Es que efectivamente Puede haber un recital Un día miércoles Y se pueda jugar El fin de semana Y la cancha Está impecable Y está en la misma condición No haya ningún Ningún efecto Que el jugador sienta Que en este sector Aquí estuvo La Estuvo el Fue una decisión Como digo Nos tomamos mucho tiempo En tomarla En 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 decidirlo Pero Estamos convencidos De que va a ser Una buena decisión Y que Y que hay otros clubes Que probablemente Nos van a seguir En ese camino Sí Esperemos Que se copien El modelo De esta forma Porque además Fernando Pensando pasto sintético Pasto natural Me imagino que lo único Que quieres es estar ahí No sé cuántas veces Has podido estar En esta cancha Pero mirar alrededor Va a ser prácticamente El doble de lo que era antes Cuando jugabas en este estadio Sí La verdad que felicitar Al club Por Por Hacer Un estadio Tan lindo Es difícil Hoy en día Tomar esa decisión Claramente Es una decisión Muy correcta De tener un estadio nuevo Para el fútbol chileno Yo creo que Es fantástico No es lo mismo Jugar en cualquier estadio Que en un estadio Moderno Todos lo sabemos A eso Así que Claramente Es sencillo Estamos todos Muy contentos Y con ganas De que Que avance rápido Y que se termine Para poder disfrutarlo Ya te imaginaste Un partido inaugural ¿No? Antes teníamos la pregunta Con Juan Con la gente ¿A quién le gustaría Enfrentar? ¿Te lo has imaginado? No No sé Me gustaría estar Varios años Enfrentar a muchos equipos No Porque es un amistoso Porque además Tú marcaste el último gol En San Carlos Apoquindo Gana de marcar el primero Ese día Le saqué el gol Al Chapa Exacto Le puse justo el pie Antes que entre Me jodí así Pero bueno El Chapa no ha ganado nada Tampoco Las ganas de hacer el gol Me superaron Así que no Sí Bueno Hiciste el último gol Y bueno Sería fantástico Poder hacer el primero Pero bueno Eso va a llevar Un tiempito todavía ¿Central? No No sé El Prezi va A decidir Estamos haciendo un focus group Con la gente en la casa Estamos haciendo aquí Tirando ideas Oye Fernando Bayern Munich Sonó Manchester City De tetracampeona El Inter de Miami Se inauguró El estadio original Con Ríos Ellos de hecho Ya han manifestado Hablar ahí Con su deseo De celos Sí Por ahí lo dijo Alguna vez El presidente de Ríos Mira Ahora Fernando Estábamos hablando Previamente De ese gol De chilena Contra Contra la Universidad De Chile Tú decías Es el gol Más lindo Si no me equivoco Más lindo Y más importante Señalaste en algún momento Mantienes eso Porque en caliente Obviamente Uno lo vive De otra manera A ver 101 Haberlo visto Sí Sí Porque Como te digo Cada día Va teniendo más peso Los primeros días Fueron las redes sociales Que Por todos lados Y ahora empezó la gente A llegar acá al predio Con regalos Con la foto Con los hijos Con la remera Con la foto De Capturada en ese momento Y sí Los chicos crecen Y van a quedar Con esa imagen Entonces eso Es impagable Es imborrable ¿Y qué te regalaron? ¿Qué te traían? Me trajeron cuadros Me trajeron la remera Con la Con la chilena Con la foto Con la foto Con qué Casi así uno Igual de nuevo El fin de semana Casi casi Lo repetimos Quedé un poquito Mal perfilado Pero casi 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 Ahora Yo le decía a Fernando Que en el año 77 Yo tenía 10 años Y hizo un gol Con alguna similitud El Conejo Rosselli Era mi ídolo De cuando yo tenía Ese edad Al otro arco Y hace 40 años Estamos hablando Más media tijera Más media tijera Pero no lo olvido nunca Eso es un poco La experiencia No lo olvido nunca Ese gol Y de hecho Yo mantengo Algunas comunicaciones Con el Conejo Y le escribí Le escribí ese día Y estaba muy emocionado Después aparecieron En varios medios Haciendo esa similitud La comparativa Pero son ese tipo De goles Que claro Que marcan Sobre todo a los niños Que lo van a recordar Por siempre Totalmente Fernando Bueno Ya todavía Toda la segunda rueda El récord ¿Lo pasamos este año? Ojalá Ojalá Se habla tanto del récord Que bueno Ya Estoy muy cerca Pero como siempre digo Nunca pensé Cuando voy a llegar Si no Siempre trabajar Para Para que se dé No sé cuándo se va a dar Si se va a dar o no Sé que vengo por buen camino En lo personal Que vengo con muchas ganas Con mucho entusiasmo Son siete goles Para alcanzar Para alcanzar Ocho para pasar Sobre todo cuando el colectivo anda bien Seguro O sea Es mucho más fácil Mucho de lo colectivo Hoy en día Hemos crecido Eso es lo más importante Generamos mucho más Entonces Me preocupo Porque el equipo genere Y yo que termino la jugada Después No tengo nada pensado Si llega el día O no llega Me preguntan ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés pensado? No sé Porque todavía no llegó Entonces No puedo dar una respuesta No puedo decir Es un poco como El otro día Cuando hiciste el gol de chilena Muchos hinchas de la U Se molestaban Porque los fuiste a gritar Y yo Dentro de los poquitos goles Que hice Yo decía Hago el gol que hace San Pedro Y me saco la camiseta Y le doy la vuelta al estadio Si es así ¿Qué va a ser? ¿De otra manera No se puede celebrar un gol así? Sí, mirá Yo llegué a Chile Al único equipo Que no le convertí Fue a Magallanes Y me acuerdo A todos los que he enfrentado Le he convertido Aparte me acuerdo En la conferencia de prensa Que se hizo el jueves Ante el clásico Que te preguntó Jorge Cubillo Y dijiste A la U siempre le he marcado Es como No va a ser la excepcioneta Y así fue Bueno Y claro Tengo un lindo historial Con la U Pero como te decía antes A ninguno le he faltado Respeto No, no A ninguno Y justo ese día anterior Yo concentro con Alfonso Y le dije Mañana voy a hacer el gol Y voy a festejar Como el torero Pero porque tenía ganas Sí, no por hacerle algo a la gente Para nada No soy Nunca lo hice Así que no No era que tenía Que una explicación Pero lo quería festejar así No sabía que iba a ser El semejante golazo Si le empujaban la línea De rebote o de chilena Se celebraba igual Si le empujaban la línea Iba a ser el festejo igual O sea, lo tenía decidido Igual Sí, no Totalmente Totalmente Ahora te quiero preguntar Aprovechar un poco a los dos ¿No? Quiero preguntarte Fernando A qué le atribuyes El éxito que ha tenido la Católica En todo esto Y qué te ha parecido Lo de Tiago Núñez Y aprovechar de preguntar Juan Porque siempre se ve Técnicos extranjeros Bueno, cruzamos al otro lado De la cordillera ¿No? Ir a apuntar a Brasil No es algo muy común En nuestro fútbol Es más Muy pocas veces ha dado ¿Por qué fue el nombre De Tiago Núñez el elegido? Bueno El nombre de Tiago Cuando nosotros Apreciamos buscando técnicos Nos llegan a gran cantidad De nombres Si pueden ustedes imaginar Y nos acercaron Al nombre de Tiago No fue algo que Te voy a decir No, no teníamos No, nos acercaron Al nombre de Tiago Y al ver el interés Que él tenía Su trayectoria Tuvimos muy buenas referencias De él De la gente De Sporting Cristal Que somos Un club bastante cercano Lo que él había hecho En Paranaense Haber dirigido Equipos importantes En Brasil Pero sobre todo La charla que tuvimos con él La charla fue una charla Muy extensa Donde repasamos Desde la metodología Desde su historia Desde la manera Que él se relaciona Con el plantel De sus distintos logros De la manera Que él le pone el foco También al fútbol formativo Bueno, hubo muchas cosas Que nos llamaron la atención Su preparación Y claro que una apuesta Traer un técnico brasileño Han habido dos Tres técnicos brasileños En la historia de Chile Siempre está La mayor cantidad de nombres Aparte de los técnicos chilenos Son argentinos Uruguayos Pero él tenía Muchos deseos de venir Y él lo ha explicado Un poco Se siente un poco Un estandarte De muchos técnicos brasileños Que tienen muchas opciones En Brasil Y que a veces No tienen ni la necesidad De salir de Brasil Siendo un país tan grande Tan futbolizado Con tanto equipo Pero nos motivó también Ese deseo Que él tenía de venir Y bueno Hasta ahora Hasta ahora Creo que ha cumplido Con crece Lo que nosotros Lo que nos dijo Su manera de trabajar Creo que le llegó Muy bien al plantel Creo que Mérito del plantel Y del cuerpo técnico Subieron Su nivel colectivo E individual Muchos jugadores Así que Estamos todavía Muy contentos Con la decisión Y Fernando ¿Cómo lo toman En la interna La llegada de Thiago? No, bien Llegó por Porque no pudimos Tener un buen rendimiento Con Nicolás Y bueno Llegó Thiago A darnos Un aire nuevo Que es lo primero Que se genera En un camarín Volver a tener Otras expectativas Volver a A cada jugador A tener la posibilidad De ser titular Lo que no se sentía En parte O lo que O menos que otros Y bueno Y nos inculcó A todos Que todos éramos Todos podíamos ser titulares Desde ese día Y bueno Y así fue El equipo ha cambiado En nombres Y en la forma táctica Y claramente Nos metió su idea Y confiamos en él Y bueno Y al día de hoy Hemos mejorado Y hemos conseguido En gran parte De partidos Lo que él nos pide Y está la tribuna Fuyú Está la tribuna Prieto Livingston Lepe Se suman Tres más Van a tener nombres También de No, no por ahora No por ahora Prieto Superior Sí Sí Por ahora está considerado así Es un tema Porque creo que aquí Hay un candidato Estamos trabajando Sí Estamos trabajando Por usted Hay un nombre que hace ruido Por acá Por eso digo Por eso prefiero contestar bien Que mantenemos los nombres Porque hay Pero sí Además de este tema De poner nombres Hay tantos ídolos Tantas figuras Que siempre Es complejo Pero esa es la idea Por ahora Bueno Y le preguntamos A la gente en redes sociales Para que se pueda llevar Esta camiseta De la Universidad Católica Con el hashtag Pelota Parada por TNT Sports ¿Qué rival le gustaría ver A los cruzados Enfrentar en el partido inaugural? Y a ver ¿Qué otras ideas van apareciendo? Para que escuche Juan Tagle Para que escuche también Fernando Sanpedrí A ver ¿Qué nos dice la gente? Cristóbal del Porte Dice Contra el Inter de Miami De Messi Y con Medel Jugando por la UC Vamos a ver Hay ambición En Cristóbal Hay ambición Mario Tapia Dice Debería jugar Contra San Lorenzo Y con el Pipo Y el Beto Ah Mira Muy bien Grande pelota parada Un nostálgico Sí Un nostálgico ¿Qué más? Francisco Ucé Dice contra el Manchester City De tetracampeón Para tetracampeón Le ponemos a Cajel Májer Contra Haaland Y se lo come Muy bien ¿A quién le ganó Haaland También muchachos? Bueno Luciano dice Que el partido inaugural Sea con Zapriza Apa También Otra idea Y recordar al gran Mumu Tuper Bien Otra buena idea A ver ¿Qué más? Y Dimer Nos dice ¿Y por qué no inaugurar Con una despedida De Chapita Fuen salida? ¿Ah? ¿Qué piensa Juan Tagle Aquí? En su momento Teníamos Habíamos Bastante avanzado A la organización De la despedida Del Guaso Con el Milo Y después vino El estallido social Sacaba el campeonato Entonces Bueno Ahí hay una despedida Un partido despedida También pendiente Podría hacerse Alguna idea Con esas dos figuras También tan queridas Por todos los cruzados Se pueden hacer hartas ideas Juan Tagle Presidente de Cruzado Y Fernando San Pedro Y delantero Universidad Católica Agradecerles a ambos El espacio La oportunidad De estar presente Acá con nosotros En Pelota Parada Y todo el éxito Para los que viene Muchas gracias Muchas gracias Juan Muchas gracias Fernando Muchas gracias a ustedes Muy amable